Una aplicación que te paga por tener tu dinero ahí parado y no solo eso, te permite invertir en todos los ETFs mundiales, acciones, bonos desde tan solo un euro. Y ahora con la licencia bancaria van a sacar una tarjeta que podrás meter en tu móvil de forma gratuita, podrás gastar desde tu cuenta de este broker y te van a retroceder parte del dinero que estás gastando. Como ves una solución brutal que combina lo mejor que te puede ofrecer la parte bancaria y lo mejor que te puede ofrecer un broker que son unas bajas comisiones. Pero por supuesto no todo es perfecto en este mundo y como todo pues hay ventajas y desventajas y por ello en este vídeo vamos a hacer un repaso completo de este broker, broker con ahora licencia bancaria TriRepublic. Donde vamos a revisar absolutamente todo, ventajas, desventajas, cómo registrarse, cómo hacer los planes de ahorro, todas las cosas que yo le veo con mucho potencial a este broker y neobanco. Y espero que en este vídeo pueda aclarar todas tus dudas para que decidas si finalmente te convence o no. Dicho esto, si apoyas el canal con un buen like te agradecería muchísimo el apoyo para que pueda continuar con estos vídeos. Vamos allá con el tutorial de TriRepublic. TriRepublic. Incluso activar ese 4% de interés que nos pagan por el efectivo. Pero vamos a ver todo paso a paso. Tranquilos, tenemos abajo desglosado lo que vamos a ir viendo porque entiendo que a mucha gente le preocupan muchas cosas que de primeras puede parecer muy bonito, pero luego hay que saber, oye mi dinero, ¿está protegido? ¿Dónde está depositado? ¿En qué país? Porque luego puede parecer que no, entidades muy bonitas, comisiones bajas y luego aparece tu dinero en las islas Caimán. Y dices, ostras, ¿qué ha pasado? Entonces vamos a ver todo esto, vamos a ver la regulación, ahora que son banca también, vamos a ver quién regula TriRepublic, enseguida con la presentación. Y por supuesto vamos a ver todas las ventajas y desventajas y sobre todo las novedades que se vienen. Aprovecho para deciros, si os queréis registrar, el proceso de registro no lo he grabado porque yo ya tengo cuenta y es un proceso muy sencillo. Solo tenéis que seguir los pasos. Os voy a dejar el link en el primer comentario de la descripción, podéis acceder tanto desde el móvil como desde el ordenador. Y le dais y básicamente os lleva para crear una cuenta. La cuenta es muy sencillita de hacer, básicamente tenéis que poner vuestros datos que os vayan pidiendo y sobre todo lo más complicado sería, por así decirlo, la verificación de la identidad, que básicamente a lo mejor te hacen grabarte un vídeo con la cámara móvil y ya está, y tu DNI, tu documento de identidad. Abajo el link, obviamente con ese link apoyáis el canal, apoyáis estos vídeos, así que os agradecería de corazón si lo utilizáis, si os gustan mis vídeos y os ofrecen algún tipo de valor, pues podéis utilizarlo, si no, por supuesto, podéis iros perfectamente a Google y buscar TriRepublic por vuestra cuenta. Yo intentaré siempre dejar el link actualizado con la mejor promoción que haya en ese momento para los que se registren, ¿vale? Lo intentaré, lo iré cambiando en función de la promoción que haya. Pues bueno, tenemos por aquí el broker y básicamente es muy sencillito, no tiene nada. O sea, básicamente en la pantalla que vemos, pues un poco el rendimiento, ¿vale? Los saltos de rendimiento es porque he añadido dinero y básicamente vemos aquí abajo los top movers, arriba vemos un poquito las opciones que tenemos, cartera, órdenes, perfil y nuestro perfil que es lo más importante. Y aquí, bueno, tenemos también para asistente, ¿vale? TriRepublic Support, que luego vamos a hablar del soporte, que es muy importante porque obviamente cuando estamos en un broker low cost, de bajo coste, no podemos esperar que tengamos a un tío detrás en el teléfono que nada más llamemos nos vaya a atender y nos vaya a decir, oye, sí, Javier, ¿qué tal? ¿Qué quieres? ¿Un café con leche? TriRepublic sale en la CNMV, ¿vale? Está regulada obviamente, sale en la CNMV, por lo tanto podemos buscarlo y así asegurarnos. Y por supuesto es un broker y banco ahora, tiene licencia bancaria alemán, ¿vale? Por eso la licencia bancaria es lo que ahora va a permitir que salga todo este tipo de cosas como lo que es la tarjeta y un montón de cosas más que por supuesto irán sacando en el futuro. Básicamente está regulado por Bafin, ¿vale? Y el Bundesbank. El Bundesbank es como el banco de España, pero en Alemania, el banco de Alemania, ¿de acuerdo? Y el Bafin es como si fuese la CNMV española, pues es el regulador alemán. Todo el efectivo de la cuenta, esto es muy importante porque la gente se lo pregunta, está protegido hasta 100.000 euros. Esto es como el Fondo de Garantía Europeo, están inscritos al Fondo de Garantía Europeo y básicamente por cuenta y por titular estás protegido hasta 100.000 euros con el efectivo, ¿de acuerdo? Que tengas en el broker. Los valores de tu cuenta son siempre de tu propiedad. Esto es muy importante, ¿vale? Todos los valores van a ser de tu propiedad y nos sirve el broker para invertir en acciones, bonos y ETFs. No tiene fondos de inversión convencionales como los que podríamos encontrar en otros brokers grandes que tienen acceso a All Funds y tal, donde podemos encontrar todos los fondos. No, pero aquí sí que vais a encontrar más de 2.000 ETFs, ¿vale? Vais a encontrar prácticamente todos los ETFs que queráis y también bonos. Los bonos, de hecho, los añadieron hace poco y es muy interesante. De hecho, hice un curso hace poco de renta fija cómo invertir en bonos. Pues oye, Trade Republic puede ser una opción para invertir en bonos también porque además te permiten hacerlo desde un euro. Así que puedes invertir en bonos. Normalmente el bono, a veces en otros brokers, tienes que mínimo meter 1.000 euros. Entonces Trade Republic lo que ha querido hacer es traerlo a un bajo coste para que puedas acceder desde menor dinero, ¿no? Luego ofrecen una cuenta remunerada al 4%, que enseguida vamos a ver también. Y la tarjeta nueva que te ofrece, que te retrocede hasta un 1% de lo que gastes. Vamos a ver todo esto en detalle porque, claro, hay muchas preguntas. ¿Un 1% hasta cuánto dinero? ¿Un 4% hasta cuánto dinero? ¿Cómo me pagan? ¿Cómo lo activo? Todo eso son cosas que vamos a ir respondiendo, ¿vale? Pero vamos paso a paso. Lo primero, ¿cómo está protegido mi dinero? Hemos dicho hasta 100.000 euros, ¿no? Bueno, vale. El cliente está protegido hasta 100.000 euros porque están en el Fondo de Garantía Europeo, es obligatorio, ¿de acuerdo? El efectivo se encuentra depositado en una cuenta colectiva en uno de nuestros bancos asociados. Por lo tanto, tu efectivo se va a depositar en una de estas cuentas, ¿vale? Son Solaris, te puede tocar Deutsche Bank, JP Morgan, Citibank o HSBC. Están supervisados por el Banco Central Alemán, el Bundesbank, y la Autoridad Federal de Supervisión Alemana, el Bafin, como hemos dicho antes. Y luego, pues, si te toca Citibank o HSBC, pues están supervisados por el Banco Central de Irlanda. Seguramente a vosotros os salga cuenta en Deutsche Bank. Los valores de tu cuenta son siempre de tu propiedad, no están cubiertos por la garantía de depósitos, ¿vale? Porque están a tu nombre. Entonces, lo que compremos de las acciones están a nuestro nombre y el efectivo que tengamos en la cuenta, por ejemplo, estaría cubierto hasta 100.000 euros. Entonces, no deberíamos tener más de 100.000 euros de efectivo en la cuenta de Trade Republic. Si tenemos más de 100.000 euros, a lo mejor podríamos invertirlo en ETFs, aunque sean algún ETF que simplemente sea replicar el cash, ¿sabes? Para no tener movimientos, pero que no esté como tal en efectivo, ¿vale? Nuestro banco depositario, la sucursal alemana de HSBC, es el custodio, solo los mantiene en depósito, ¿de acuerdo? Entonces, no están en el balance de Trade Republic. Y bueno, gente, seguramente lo que os llame la atención es esta tarjeta de Trade Republic que acaba de anunciarse hace muy poquito y que posiblemente no haya mucha información todavía en redes, por lo que he visto, sobre cómo funciona exactamente ese saveback, eso que te retroceden por gastar tu dinero, ¿no? Suena como muy bonito de primeras y dices, vale, vale, espera, a ver cómo funciona realmente, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, ¿qué es esto? Pues como Trade Republic ha obtenido licencia bancaria, ahora ya no hace falta que retires tu dinero del broker para gastarlo. Lo que se dio cuenta Trade Republic es que la gente metía su dinero para el 4% y para invertir, ahora vamos a hablar del 4% y también de la inversión, pero metían su dinero para generar esos rendimientos que no les paga su banco, pero luego cada vez que querían gastar, tenían que hacer una transferencia a su otro banco y luego desde ese banco gastar con su tarjeta de crédito o de débito. Entonces Trade Republic ha dicho, pues hasta aquí sacamos la licencia bancaria y así los clientes no tienen que volver a su banco el dinero, pueden directamente gastar como si fuese un banco Trade Republic, pueden gastar con su tarjeta todo el dinero que tengan ahí en Trade Republic y el restante lo pueden ir invirtiendo o el efectivo que tengan van a generar un 4% de interés. Con esa tarjeta te van a permitir comprar y gastar lo que quieras y no te van a cobrar comisiones por las transacciones, ¿vale? Tu banco en principio tampoco debería cobrarte comisiones por una tarjeta de débito, pero bueno, algunos lo hacen. Trade Republic no te va a cobrar comisiones y vas a poder retirar efectivo en cajeros automáticos, no te van a cobrar comisiones si son más de 100 euros, ¿vale? Si retiras menos de 100 euros pues te cobrarán una comisión. Lo que te van a hacer es que cada vez que gastes con esta tarjeta te van a dar un 1% de saveback. ¿Qué es un 1% de saveback? Pues bueno, pues que todo lo que gastas te van a retroceder un 1%, hasta 1.500 euros al mes. Máximo nos pueden retroceder hasta 15 euros al mes. ¿Y esos 15 euros cómo van? ¿Me los depositan en efectivo en la cuenta? ¿Me los invierten? ¿Qué hacen? Bueno, pues se te depositan en un plan de ahorro creado. Entonces tienes que tener, esto es una condición que han hecho, que tienes que tener para que se te retroceda ese 1% hasta 1.500, tienes que tener un plan de ahorro creado que enseguida vamos a ver qué es lo que es. Y ese plan de ahorro tiene que ser de mínimo 50 euros al mes. Entonces tienes que invertir en un plan de ahorro 50 euros al mes en tu ETF favorito o en tu acción favorita, ya sea un ETF mundial, ya sea el SP500, absolutamente lo que sea, para forzarte a invertir. Y entonces ese 1% te lo van a meter en el plan de ahorro que tengas creado. Entonces si esos 15 euros que te tienen que meter al mes, tú tienes un plan de ahorro creado de 50 euros al mes en el MSCI World o en el S&P 500, pues te van a añadir esos 15 euros al mes extra a tu plan de ahorro. Entonces no solo te van a devolver dinero, sino que te lo van a invertir en ese plan de ahorro, te lo van a sumar a ese plan de ahorro, ¿vale? Y luego tienes una opción que van a sacar también que es el Roundup, pero bueno, esto tampoco es tan llamativo. Básicamente lo que vas a poder hacer es que si te cobran por ejemplo 13,90, pues vas a poder pagar directamente desde cuando tú pagas los 13,90 en el sitio, imagínate en la peluquería, pagas 13,90, te sale en la aplicación de Trade Republic, has pagado 13,90, te vamos a hacer el 1% del saveback. Perfecto, pues tú podrías darle a Roundup, que Roundup es que te redondee hasta 14. Entonces esos 10 céntimos de más te los va a invertir también. Lo que más interesa también es el 4% de interés anual. El 4% de interés anual sobre el efectivo depositado se paga de forma mensual, ¿vale? Esto mucha gente se lo pregunta, te lo pagan de forma mensual, pero eso no significa que te vayan a dar un 4% mensual, ahí pone 4% interés anual, ¿vale? Te van a pagar un 4% de todo el dinero que tengas en efectivo, ojo, no invertido, ¿eh? Si lo tienes en acciones o en ETFs no cuenta como efectivo, tiene que estar en efectivo solo y te van a pagar un 4% de ese dinero, pero te lo pagan de forma mensual. Entonces no es que te vayan a pagar un 4% al mes, sino que si tú te tiras un año, todos los pagos mensuales van a hacer un total del 4%. Máximo 50.000 euros. No puedes invertir 300.000 y que te den un 4%. No. Si queréis eso, se puede, entre Republi, comprando bonos. Bonos de un gobierno que tenga alta calidad crediticia y donde paguen eso, un 3, un 4%, sí que puedes hacerlo, ¿vale? Pero para el efectivo en cuenta, para que el efectivo que lo puedes disponer cuando quieras, incluso gastar con la tarjeta, te van a retroceder el 4% de lo que tengas en cuenta hasta máximo 50.000 euros, que serían unos 2.000 euros al año. Esto hay que declararlo, por supuesto que hay que declararlo, ¿vale? Los intereses se declaran también en las bases del ahorro, los intereses generados en vuestra renta anual. Ojo importante en el tema del 4%. Estaréis viendo en pantalla el movimiento que tenéis que hacer dentro de la aplicación cuando la tengáis instalada para activar ese 4%, para activar el interés. Hay mucha gente que se registra, mete el dinero y se olvida de activar el interés. Tenéis que activarlo, por favor, no os olvidéis. Estáis viendo en la aplicación cómo se activa, ¿de acuerdo? Tenéis que darle ese botoncito, activar interés y ya está. Y ya entonces estaría empezando a pagaros de forma mensual ese interés del 4% anual, repito. Entonces, gente, hemos hablado antes del plan de inversión que hace falta tener para que no retrocedan el dinero de la tarjeta. Entonces, si nos vamos aquí a la parte de órdenes y le damos a la parte de planes de inversión, bueno, aquí nos van a aparecer también las órdenes que tengamos puestas. Si tenemos un stop, por ejemplo, en alguna acción, una orden de stop que es cuando llegue a un punto te venda, nos van a aparecer aquí, ¿vale? Y las vamos a poder editar o cancelar. Si nos vamos aquí a planes de inversión, básicamente en planes de inversión lo que vamos a poder hacer es crear un plan de inversión automático. Y esto te preguntarás, pero bueno, Javier, ¿para qué quiero un plan de inversión automático? Bueno, pues porque tú te desentiendes de tener que hacerlo de forma manual. Fijaros, cuando uno quiere invertir de forma constante todos los meses en un producto, vamos a decir lo más básico, lo que nos venden todos los gurús, el SP500. Invierte en el SP500. Imagina que quieres invertir en el SP500. El problema de hacerlo tú de forma manual es que siempre vas a tener una excusa. Un mes vas a decirte, ay, bueno, estos 50 euros que voy a invertir me los puedo gastar en una cena, o estos 50 me los voy a gastar en salir de fiesta, venga, ya invertiré el mes que viene. Luego el mes siguiente vas a decir, ostras, el mercado está muy caro, mejor espero al mes que viene a ver si está más barato y cojo un precio medio más bajo. Luego el mes siguiente va a empezar a corregir el mercado y te vas a decir, ostras, pero se está corrigiendo ya, voy a esperarme un mes y así compro más adelante más barato. Y siempre va a haber una excusa para no invertir. Y luego te vas a dar cuenta, posteriori, que lo ideal era haber invertido de forma frecuente, con una frecuencia que nosotros establezcamos y, por supuesto, se adapta a nuestro tipo de ahorro y de perfil, y darte cuenta que lo mejor es haberlo sistematizado para dejar las emociones de lado. Por eso el plan de inversión me parece una herramienta muy útil que, de hecho, invito a todos los brokers a incorporar porque es algo que realmente nos permite sistematizar nuestra inversión y no tener que estar todo el día encima o todo el día dejándonos llevar por las emociones. Entonces nos iríamos a plan de inversión, le daríamos a crear y vais a ver qué fácil es. Básicamente imaginar que queréis invertir, aquí tendríais todos los ETFs. Aprovecho para deciros que abajo os voy a dejar un curso completo de ETFs que hice de dos horas de duración donde vais a entender todo lo que es un ETF, cómo seleccionarlo, qué significa eso que pone ACC, cuando pone DIS, cómo calcular, etc. Entonces tenéis ahí todo, pero vamos, imagínate que ya eres una persona que sabe cómo funcionan los ETFs y quieres invertir en el mundo entero, en un ETF que replique, que coja la renta variable, las acciones del mundo entero más o menos. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí uno que se llama MSCI World, MSCI World aquí también. Y si no, podríamos buscar aquí el ETF que queramos. Podemos seleccionar sectores, podemos seleccionar regiones, un poco lo que quisiésemos. Entonces imagínate que quieres el MSCI World, el MSCI World es el que invierte en renta variable global desarrollada, de países desarrollados, y tenemos dos, porque uno es de ICERS, una gestora, y otro es de Amundi. Seleccionamos el que sea, por ejemplo, este de Amundi. Y aquí, ¿qué es lo que nos sale? Pues aquí nos sale la ficha del ETF, lo podemos añadir a favoritos si queremos. Básicamente podríamos comprar la cantidad que quisiésemos directamente, podría comprar directamente o vender. Ahora no puedo vender porque no tengo posición, pero vemos aquí en la gráfica cómo se ha comportado en el último año. Y luego aquí abajo en detalles, que me gusta mucho, lo tienen bien desglosado, sale la información del ETF. Pues mira, los sectores en los que está invertido con sus pesos, los países, ¿vale? Fijaros que el MSCI World, pese a ser renta variable global desarrollada, fijaros que el 67% del ETF está en Estados Unidos. Así que sería casi como invertir en el SP500. Un 67% del ETF va a estar en renta variable estadounidense. Luego Japón, Reino Unido, y aquí tenemos un poco la composición y los detalles. La comisión total del ETF, que esto se te descuenta de la rentabilidad del ETF, y nos dicen que es de acumulación. Por lo tanto, los dividendos, esto lo vemos en el curso en detalle, los dividendos se te acumulan a la rentabilidad del ETF y no se distribuyen. No se pagan los dividendos de forma recurrente, ¿no? Si no, nos podríamos ir a un ETF de distribución y ahí sí que nos reparten los dividendos, pero a nivel fiscal no compensa. Es mejor que te los acumulen y ya tú vendes cuando quieras y se te va trasladando a la rentabilidad de la posición. Entonces, imaginar que en vez de comprar yo todos los meses aquí y meterme y tal, quiero hacer el plan de inversión. Le daría a crear y me dice con qué frecuencia se debe ejecutar. Y aquí puedo seleccionar lo que quiera, ¿no? Dos veces al mes, semana, mensual, trimestral. Hemos dicho que para que podamos beneficiarnos del saveback de la tarjeta, necesitamos como mínimo tener un plan mensual de 50 euros, al que nos van a añadir ese 1% de lo que gastemos hasta 15 euros, ¿vale? Hasta 1.500 de gasto. Entonces, imaginar que yo quiero invertir de forma mensual, ¿vale? Y me dice, vale, ¿y cuándo quieres invertir? ¿A principios de mes o a mediados de mes? Pues a principios, ¿no? Pues le da siguiente y la cantidad que quiera, ¿no? Imaginar que yo quiero invertir 100 euros al mes o a partir de 50 ya podría beneficiarme del saveback y me meterían en este plan de ahorro ese 1% que voy retrocediendo de los gastos, ¿no? Entonces le doy a siguiente y me sale ya aquí la ficha. Entonces la ficha me dice que voy a invertir 50 euros en este ETF todos los meses y me dice que es un plan de inversión de 50 euros mensual y con fecha de inicio esta. Le podría dar a crear plan de inversión y me dice, ¿se te ha creado tu plan de inversión? La primera inversión será el 4 del 3 de 2024, que es el inicio del mes siguiente. Entonces el plan de inversión nos va a aparecer aquí. Como veis, 7 días para que se ejecute esta orden y básicamente si quisiésemos crear otro plan de inversión con otro activo podríamos imaginar que quiero invertir 50 euros en el ETF del MSCI World, que es renta variable, pero luego quiero invertir también mensualmente 50 euros en un ETF de oro porque me apetece. Entonces podría hacer otro plan de ahorro con esos 50 euros del ETF de oro y entonces cada mes se me cogerían 100 euros de la cuenta, 50 se irían al MSCI World, 50 se irían al ETF de oro. Para gestionarlo, órdenes, planes de inversión, le daría aquí y puedo gestionar aquí el plan de inversión. Me dan la ficha, lo que sea y lo podría eliminar. Cuando yo quiera lo puedo cancelar y cerrar. ¿Qué es lo bueno del plan de inversión? Que vamos a aportar de forma gratuita. Por lo tanto, siempre que nos compre no nos va a cobrar comisión. Va a comprar de forma automática sin ningún tipo de comisión. ¿Cuándo nos aplican la comisión? Cuando vendamos. Si decido vender de repente todo lo que tengo acumulado en STF, imaginar que llevo 5 meses metiendo, o 10 meses metiendo 50 euros, llevo ya 500 euros en STF, más lo que se ha revalorizado. Pues podría vender todo y básicamente me cobraría únicamente 1 euro por esa venta. Y de todas las aportaciones, de esas 10 aportaciones que he hecho en los últimos 10 meses, no me hubiese cobrado nada. Mientras que si hubiésemos hecho la orden de forma manual, comprando nosotros mismos, sí que nos hubiese cobrado 1 euro. Porque las tarifas de compra y venta son todas de 1 euro por operación. ¿Vale? Entre Republic. Entonces, bueno, como veis, pues aquí tenemos las comisiones, 1 euro por operación en los diferentes productos. Y como hemos dicho, el plan de ahorro no cobra comisión de compra. Solo 1 euro cuando quieras vender. Puedes vender parte y entonces te va a cobrar 1 euro, o puedes vender todo y te va a cobrar 1 euro. También lo bueno del plan de ahorro es que hasta que no vendamos, no vamos a tener que tributar. Una vez vendamos, vamos a tener que hacer efectivas nuestras plusvalías o minusvalías, nuestras ganancias o pérdidas. Pero si vamos aportando durante un plazo de unos años, no vamos a tener que declarar porque nosotros simplemente estamos comprando, no estamos haciendo efectiva ninguna venta, no estamos haciendo efectiva ninguna plusvalía. Puede ser que nuestro ETF se haya revalorizado y le vayamos llevando un 20-30%, pero si no hemos vendido, todavía no tenemos que declarar. Será una vez vendamos, cuando tengamos que declarar. Esto siempre que sea de acumulación. Si son de distribución, lo que tendremos que ir declarando son los dividendos, porque los de distribución pagan dividendos. Por eso, a nivel fiscal, el ETF de dividendos es un poco más coñazo, porque tienes que ir declarando esos dividendos. Lo que sí que hay que declarar todos los años son los intereses de la cuenta. Los intereses de efectivo sí que se tienen que declarar anualmente. Es muy sencillo. Si queréis un tutorial, me lo podéis poner por abajo. Os enseño cómo se declara. Las transferencias. Esto es importante. ¿Cómo ingresamos dinero al broker? Nos iríamos a la parte de perfil. Y como veis, hay una parte que pone aquí ingresar fondos o retirar fondos. Si quisiésemos retirarlos, si queremos volverlos a llevar a nuestra cuenta, los podremos retirar. Si le damos a ingresar fondos, aquí nos aparecerá tanto de tarjeta de crédito o débito, porque se puede ingresar con una tarjeta, o transferencia bancaria. Yo siempre recomiendo hacerlo por transferencia bancaria, aunque tarde un poquito más, ya que nos aseguramos que no haya ningún tipo de comisión. Las transferencias y retiradas, SEPA no tienen comisión. Mientras sea transferencia y retirada bancaria, no tienen comisión. A veces, por transferencia, te puede aplicar, mandando dinero, te puede aplicar comisión tu banco. Si lo hace, mi recomendación es que te cambies de banco, porque no es normal que te cobren por una transferencia. SEPA a Europa, es a Alemania, entonces no habría ningún tipo de justificación para que el banco te cobre una transferencia SEPA. Si lo hace, le dices a tu banquero que muchas gracias y que te vas al banco de al lado. Si depositas por Apple Pay o Google Pay, sí que hay que tener en cuenta que tienes una comisión del 0,7% sobre el valor invertido. Entonces, te recomiendo, depositado, disculpa, te recomiendo que no lo hagas. No deposites ni por Google Pay ni por Apple Pay, aunque sea rápido y cómodo, haz la transferencia SEPA normal y corriente, como todo el mundo. Entonces, como veis, no tiene cargo, la tarjeta tampoco tiene cargo, retiradas de efectivo, hemos dicho, la tarjeta hasta más de 100 euros no tiene cargo y si no, un euro de comisión, ¿vale? Si retiras 50, por ejemplo, pues un euro de comisión en cualquier cajero del mundo. Comisiones sin cargo, las típicas comisiones de custodia y demás, pues sin cargo. Y luego, el registro para la Junta de Accionistas, pues te cobrarían 10 euros, ¿vale? Pero que es algo que normalmente no se hace. Luego, en Trade Republic, ¿para qué tipo de perfiles? Bueno, pues para qué perfil identifico yo que puede ser bueno este broker. Personas que buscan crear un plan de ahorro constante. Como habéis visto, es muy sencillo crear el plan de ahorro. Entonces, si eres una persona que quiere invertir tus ahorrillos mensuales, porque, oye, dices, joder, estoy ahorrando 200, 300 euros al mes y el banco no me está dando nada. Pues puedes hacerte, básicamente, un estudio del ETF que quieres invertir, te coges unos ETFs que te gusten, bien diversificados y creas un plan de ahorro en esos ETFs. ETFs, obviamente, también recomiendo formarse. No recomiendo invertir a la ligera, así como así, comprando cualquier cosa que parezca bonita o nos hayan dicho en un vídeo de TikTok de 15 segundos. Recomiendo que si queréis invertir en ETFs, podéis arrancar con el curso que tengo abajo de ETFs, completamente gratuito aquí en YouTube y así haceros una idea de cómo funciona este vehículo de inversión. Poder acceder a productos de inversión a muy bajas comisiones. Hemos dicho que es un euro e incluso si creas este plan de ahorro no te van a cobrar comisión de compra. Además, la app es muy fácil de utilizar y esto para ciertas personas también es un plus, ¿no? Porque hay ciertas personas que, por ejemplo, apps de algunos brokers, como sería Interactive Brokers, se les hace muy difícil poder gestionar sus operaciones y sus cosas y no saben encontrar, hay muchas cosas y se lían, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene un punto positivo dentro de que es muy sencillo y que tampoco tiene muchísimas funcionalidades, es un punto positivo de que te permita también ser sencillo y entenderla para todo tipo de perfiles, ¿no? También si buscas invertir en bonos, ¿no? Desde una baja inversión inicial y generar un rendimiento por su efectivo o beneficiarte del 4% que te pagan. Si tu banco no te está pagando nada, ni siquiera un 1% por el efectivo que tienes ahí metido, busca alternativas, busca alternativas donde puedas tener cierta cantidad de dinero donde te paguen y te remuneren ese efectivo simplemente por tenerlo ahí parado, ¿vale? Pero ahora con los tipos de interés al 4%, pues eso es lo que está pagando Trade Republic, hay otros sitios donde te pagan un 3, un 3,5, también pueden ser buenas opciones. Para gente que busca un banco que le retrocedan parte de lo que gasta mensualmente y esto es lo de la tarjeta, ¿no? Ahora que es un banco y que te van a permitir gastar con la tarjeta, pues oye, si te apetece gastar mensualmente y que te retrocedan algo, está muy bien, ¿no? Y cosas a tener en cuenta que no son tan positivas, ¿vale? ¿Qué he visto yo sobre todo? ¿Qué he leído? ¿Qué me han comentado? Y en los últimos años que lo he usado, ¿qué es lo que me ha... ¿Qué es lo que ha fallado un poquito o que vea que yo son a lo mejor algo de desventajas, ¿no? Bueno, lo primero que no disponen de teléfono de contacto o atención en oficina en España. Esto tienes que ponerte en contacto a través del email que lo tenéis ahí en pantalla o si no a través del formulario o como hemos visto en la app a través del chat. Entonces el servicio al cliente puede llegar a demorarse. Tampoco se puede invertir en fondos de inversión convencionales. Y luego otro tema es que al ser un broker extranjero, pero esto te pasa absolutamente con todos los brokers extranjeros, The Hero, Interactive Brokers, cualquiera de ellos, XTB, cualquiera de estos, si tienes más de 50.000 euros depositados en el extranjero, debes presentar el formulario 720. Y esto es un tema de hacienda, solo si eres español, si estás viendo esto desde otro sitio, pues no te preocupa, pero en España, si tienes más de 50.000 euros en total depositados en el extranjero, debes presentar el formulario 720. Por ello, si quieres meter más de 50.000 euros en Trade Republic, que sepas que a partir de 50.000 euros no te van a pagar el 4% de interés, solo te pagan hasta 50.000 euros. Y por otro lado, que sepas que también vas a tener que presentar este formulario 720. Es un formulario informativo, no es de pagar impuestos, es informativo, donde a principio de año lo rellenas y dices las posiciones, esa cantidad de valor, más de 50.000 euros depositado en el extranjero, lo detallas, dónde lo tienes. Por último, en la parte de perfil y de actividad, veréis que hay algunas cosas que te van llegando. Veis, por ejemplo, has recibido tu informe fiscal anual de 2021. Básicamente, lo que puedes hacer es que lo que va a hacer en este apartado Trade Republic es mandarte anualmente en enero del año siguiente, te va a mandar tu informe fiscal para que tengas todos los detalles de tu operativa durante ese año y que puedas declarar todo lo necesario en tu declaración de la renta en verano de ese año. ¿De acuerdo? Para que puedas poner todo lo que consiguieres, todas las compraventas y todo lo que hayas ganado o todo lo que hayas perdido para que puedas también metértelo como pérdidas y compensarlo durante los próximos años. Un broker que ahora mismo está ofreciendo unas condiciones muy interesantes y que unifica un poco al haber tenido esa licencia bancaria, unifica un poco lo bueno que están dando los neobancos y también lo bueno del broker que ha tenido que es ese acceso a la inversión, democratizar ese acceso a la inversión de forma gratuita. Por supuesto, no es un broker para gente que quiera hacer cosas de trading absolutas, para eso te tienes que ir a brokers que te ofrezcan instrumentos y que te ofrezcan una operativa mucho mejor, pero Trade Republic es ideal para personas que busquen tener lo mejor que te podría ofrecer un banco que es poder retrocederte parte de lo que gastas, pagarte ese efectivo, pagarte ese 4% por todo el efectivo que tienes ahí parado y además también lo bueno de poder invertir además tu dinero. Así que espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos como siempre en el siguiente. Chao, chao.